estamos en naruto ultimate stone revolution para hacer unas cinco pelitas es si le puedo ganar a la máquina vamos a ver combate es muy simple no 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 primer combate naruto chico sakura chico sasuke chico zushikamaru ino no vamos a ver Chouji entiendo desentro de juego desentro no ¡Suscríbete! ¡Oh, caí en la trampa igual, wey! ¡Está bien! ¡Nada, wey! ¡Suscríbete! 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 ¡Más bien! Lo hicimos algo, entonces... ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! 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 mainpas una vez con la Katica suprima Silente una vez con la Katica suprima dinonito este a ¡Holanda, oh! ¿Y suena el han hecho una dificultad? ¡Mucho! ¡Feliz! ¿Qué es esto? ¡Le media acción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Compate!